Hasta la Gobernación Provincial de los Andes llegó el Subsecretario de Obras Públicas, Lucas Palacios, y el Ceremi de la Cartera en la Quinta Región, Pedro Sariego, para conocer en terreno los avances que presentan las obras de recuperación y restauración de este edificio patrimonial y cuyo valor histórico es incalculable. En la ocasión, se informó que con un 98% de avances, las obras serán entregadas en el mes de septiembre para entrar en un proceso de inspección y revisión antes de la recepción oficial de los trabajos. Así que contento, es tener un 98% de avance en esta restauración, son cerca de 1.500 millones de pesos, es una cifra sustantiva que ha puesto el Ministerio de Obras Públicas, y que es lo que, como decía, refleja el compromiso con el patrimonio de nuestro país. En lo personal, estoy muy contento con el nivel de avance, cómo se ha trabajado. Había una recuperación importante de carácter patrimonial, con los mismos insumos de la misma, digamos, de lo original que ha habido acá, se han descubierto una cantidad de cosas, algunas de ellas anecdóticas, digamos, y dentro de la obra misma quizás lo más significativo es la recuperación del ala izquierda, de la dirección que estoy, donde no existía nada antes. La gobernación provincial de los Andes es la única en el país que funciona en un edificio de características patrimoniales y por lo tanto debía ser recuperado, no solo por los daños ocasionados por el terremoto del 2010, sino que desde mucho antes existían serias fallas en sus cimientos. Algunos vecinos tuvieron un primer acercamiento con esta remozada gobernación durante la cuenta pública de la gobernadora Edith Quirós. Sin embargo, una vez abierta al uso quedará en evidencia el cambio sustancial de un edificio que debe enorgullecer a los andinos. Sacar adelante nuestra casa de gobierno que da la identidad a nuestra provincia de los Andes. El edificio de la gobernación tiene particularidades importantísimas a nivel nacional. Es el único edificio patrimonial que ha sido construido para gobernación. Por lo tanto, a nivel nacional es uno de los patrimonios más importantes. De no existir fallas tras la entrega del edificio, comenzará su uso público, teniendo en todo caso una garantía de un año donde la empresa a cargo de las obras deberá resolver cualquier problema que se presente. Con una fachada imponente, la gobernación de los Andes marca presencia en la comuna, pero se ve opacada por la gran cantidad de cables existentes en los postes que no permiten una vista limpia del edificio. Ante esto, el Ceremi Sariego recomendó que un proyecto futuro pudiese considerar sacar el cableado y dejarlo subterráneo, para así lucir de buena forma uno de los más lindos edificios patrimoniales que tiene la región.